¿Qué dices? Voy a tomar para que se me pare. ¿Por qué? O para que no se me pare, la vez que yo lo parara la mantengo. Igual, yo vi un comentario donde usted estaba, el otro día que estábamos haciendo lo del cumpleaños, o sea, que estábamos jugando las vejigas, madre. Y decía ahí, ay Nayeli, no te pongas así, porque se me va a parar el corazón después de decir. Yo veía que trascoso iba a decir. Que yo paro de todo usted. Uy, se me abrió. ¿Ah, de qué? No, se me abrió el, eh. Se me abrió así, pero, eh. No acostumbra, es que esté al abierto, Luan. A ver qué andaba haciendo. No, me abrí, es que estoy volado, como me queda flojo, así. Y como estaba bien, pero estoy así. Es, pero anda bien marcado aquí. ¿Cómo? Bien marcado. ¿Marcado de qué? Ay, lo he desocado. No, voy a ver ya. Mira. Ah, sí, pero de todo a ver. A ver de qué será. ¿Y por qué no es del short? ¿Marcado de qué? Ay, colorado, anda, marcado. Pero más arriba, más arriba del short. No lo va a ver, usted no lo va a ver. Ay, como que le han pegado un boladazo. En el espalda. Ay, me treman pedo. No, hombre. Yo seguro debo que le haverca. Yo menos hechos, pero ya si calladitamente. Y donde no haya gente, pues. Hijo, yo verán que sí. No hay más arriba. Marcado de clases, ¡ theory! Yo me había ido para allá y él se hiede, me quiero ver si se oye duro y si le hiede. ¡Ay, Dios mío, me está cubriendo! ¿Dónde le da pena tirarte un gas? Bien. O sea, a mí me da... O sea, es normal, ¿verdad? Pero a mí me da pena. ¿Con los nuevos de novio? Sí, usted lo aguanta. ¿Te duelen las tomas? ¿Así son ustedes? Sí, yo sí, porque... O sea, a mí me da pena que estuviera oliendo cosas... No sé, es que es algo de diónda, porque es malo, porque uno está inhalando eso, ¿no? Pero peor es que le tuerce una tripa, pues. Así dice. Si usted se lo tirara adelante, le hubiera un choco. Ah, así despacito, que no oyera él. ¿Y el olor? Ah, pues yo le dijera, te has tirado un pedo, vos. Pero como él, él va a saber que no, él va a saber que... Y yo le voy a decir que no, va a pensar que a ver qué huele, porque el aire viene contaminado. Ajá. 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 Yo le digo, yo estaba morda de ella, le metan las billetes. Ajá, sí. Ajá, sí. Le metan las billetes. El niño está cumpliendo años, ¿eh? Sí. Sí. Y a la cante ella, no. Es como solo por... Por reír. Ajá, por hacer reír a la gente. ¿Y verá que es su cumpleaños, eh, pues? Ajá. ¿Verdad que es su cumpleaños, Dele? Nada. Que es tuyo, ¿eh? Porque... Ella se va a meter a ver qué viaja hizo. Veamos su pastel o ropero, el que llegó ahí. Ajá. Ahí se quedó. Quedó hasta reventando las piñatas, los fiesteros. ¿Cómo van? Pues sí. ¿Cómo te aguantás? Nos vamos acoplando, nos vamos a... Te aguantabas los dos peces. ¿Cuándo? Siendo novio. No, la yaca no se los aguantaba. Sí, me los aguantaba porque no me los podía tirar. Y ahora no se los aguantaba. 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 De quien sea, se los echa. No, porque el más pedo rojo es él. Fíjate. No, casi no. No, casi no. No, casi no. Pero hoy es... Él sí se tira. Ay. Igualito, Chobar. Chobar, tal vez te platicaré. ¡Ah! ¡No! ¡Víganse, Chobar! ¡Ya levanta la pierna! Ahora él vieran unos pedos tan huecos que se volen así como que... Como que en agua. Es que él es nalgomba y quizás no alcanza a sonar. ¡Ah! ¡Bum! No salen bien cabazos, sino que pueden pegarle, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Es que los que son machones, pa... Es que no sé, ¿verdad? Qué raro se escucha en este... Los que son machones. Demasiado grandes. Demasiado grandes. Es que les truena. O sea, no alcanzan a tirárselos porque les pegan. No hay una lava de una naga. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Pues sí. Pues sí, dice ella. Pues sí. Pues sí, Joana. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí, dice Joana. No aquí está, pues sí. 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 ¿Y vos, Wendy? Conchúpalo. No, ella se lo aguantó. Miren cómo quedó. Es la consecuencia de aguantarse un tope, ¿eh? Se le agueva para la paga, ¿no? Sí, a mí me da pena tirarme un 2p delante de la gente. Y de hecho... Y hoy ya estoy enfrente de él. No. No. No le ha oído. No le ha oído. No le ha oído ni uno. No le ha oído. No le ha oído ni uno. Y él, pero dormida. Y él, pero dormida. Ajá. Es que... Julio dormida no tiene dueño. Bueno, hay quienes que... Aunque sean... Hay mujeres que... Tal vez dormida. O sea, sí. Es que dormida uno no lo siente. Ajá. Me lo tiro aquí en la casa, allá, donde sea. Pero delante de la gente, no. Dormida, dice... No. Hay mujeres que... Ya están acompañadas con los hombres y... Y no... No se tira un... Un golpe delante de ellos. Pero dormida. Yo sí. Yo sí me lo tiro. A mí que dormida no se tira un golpe. Yo sí me lo tiro. Yo sí me lo tiro. Me lo tiro. Tal vez dormida encima. Pero no. Solo me lo tiro. Solo me lo tiro. Ajá. Yo... Solo me lo tiro hasta la cara. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar encima. Lo voy a tirar encima. No, yo la verdad. Yo la verdad. Le voy a decir mucha. Yo... Me tiro dos. Cuando dice... Cuando dice... No hombre. Cuando dice... Otra vez nos tiramos. Que no se escuche de la gente. Ni que los huela. Porque si no... No. De repente sale... ¡PRAAAA! Como el que chover. No. El que chover como que rompieron pantalón. Un cojón. Ajá. No hombre. Yo le digo... Quizás... Tienes alguna puerita que te truena. El voladito. Pero dicen que... Porque le hace... Bien raro. Le suena. Pero dicen que hay que tirarse... Este... Pedos así. Muy duro. Dicen que después... Ajá. Es... Le salen las consecuencias. Y como va a ser uno para tirarlo despacito. Si viene duro. Pero es que... A veces usted hace... Fuerza. 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 Pero y si viene normal así duro. Es que cuando... Cuando... Obviamente usted va a tirar un gas. Y viene normal. Es normal va. O lo... Es normal va. Como que... No. Pero cuando usted siente que viene... Y quiere tirarse los dedos a la mente. Hasta con... Judo eso así para que... O sea... Y si es malo. Dice. Va más para los hombres. Se limpia el intestino. Ajá. 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 Uy. Entonces no hay que tirar los dedos. Es así sonados. No. Es que no hay que tirárselos a la fuerza. Y eso. Hacer fuerza. Mismo. No sonados jugadores. No. Porque... No. Porque hay sonados que no les sale la corriente. Y... Y ya así. Haciendo fuerza. Sí, obviamente. Es malo. Pero hay que... Hay que tirar... Sí. Yo conozco una persona que está en... Así va en la maca. Y se escucha a lo dejo. Ja. 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 Que el día está allá. Ja. 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 Es malo pues tirar un segundo. Pero el grande no es malo. No. Pero puede hacer una competencia. Una competencia así. Él ganaba. Y ambos. Exacto. Enエ different. Entro el Chobery y él que dan empate. Gallo otro también. Ja. 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 Jo. 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 y él lo tiraba y el otro le contestaba y él lo tiraba a este y el otro le contestaba con el otro